Los equipos de rescate se afanan por encontrar supervivientes aquí en el río Janssen, el sur de China, después de que un barco naufragara la noche de lunes con 456 personas a bordo. Ahora se debate si abrir o no la quilla del barco que sobresale del río después de que se oyeran algunos ruidos desde su interior. Las autoridades han confirmado más de una decena de muertos, pero se espera que esa cifra vaya aumentando con el paso de las horas. De momento solo han sido rescatadas 14 personas con vida y los familiares de esos desaparecidos, más de 400, esperan en diversos hoteles del condado de Iyanli, cercano a esta parte del río Janssen. Allí la angustia va creciendo con el paso de las horas de que pasan ya más de 24 de esta tragedia, que es la peor tragedia fluvial que vive China en décadas. Desde el condado de Iyanli les informó Tamara Gil para la agencia EF.